hola yo soy efoque desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática bueno les cuento y estoy feliz encontré algo que pensaba que estaba perdido les cuento hace un año larguito me entró cierto desánimo por seguir con el canal y con por seguir con los vídeos por tres razones diferentes una por razones personales pues que no vienen al caso otra porque tenía mucha carga pero mucha carga de trabajo y otra que el disco duro del mac donde estaba trabajando se perdió reventó y se me fueron todos los vídeos y todo el material que tenía pregrabado entre ellos tenía pregrabado varios unboxing y partes de lo que eran el capítulo 18 19 20 y 21 de inclusive el 22 y el 23 también tenían ya parte grabada sobre todo la parte de de captura de pantalla y todo eso se perdió entonces eso sumado a las cosas que les había dicho antes pues me vi en la penosa en la de tomar la penosa decisión de parar la la publicación de vídeos pero ayer encontré una memoria en la cual yo había hecho un backup yo pensé que la memoria estaba perdida la encontré por allí pues de los re brujos pues del trasteo porque como saben yo me cambié de casa en los re brujos de la mudanza encontré la memoria la la explore pues en busca de que pues que era lo que tenía porque no me acordaba que era lo que tenía y encontré varios vídeos de un boxing entonces voy a revivir la sección de miércoles de un boxing de de foc desclasificado con estos obviamente van a ver que son vídeos que se grabaron hace año y medio yo apenas había salido de la lesión del dedo no no tenía los tatuajes de los dedos pues disculparán eso pero ahí están los un boxing y los voy a publicar y eso me va a dar pie para seguir publicando y tener más dinamismo en este canal y publicar más material entonces les quería contar eso para mí es es algo positivo ya ya que me anima más a poner más contenido en él en el canal lamentablemente no pude recuperar el material de los de los vídeos del curso de linux los que los que ya tenía pues ya de todos modos tengo prácticamente preparado todo el tema para el capítulo 18 como ya saben como ya les he contado en en los otros vídeos y pues ya el viernes comienzo a a grabar aquí les les voy a mostrar como cortos de de los de los de los unboxing que que encontré aquí aquí van a aparecer y también les quiero contar que hay una 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 situación jocosa con con esto uno de los unboxing que yo hice fue de un tipa que supuestamente soportaba las pruebas militares entre ellas una es la de la de el agua la de que se derrame agua sobre el teclado y no pase nada y este tipa no la pasó fue totalmente fallida me gustaría pues el el unboxing está aparte ya porque hicimos el unboxing primero y luego hicimos la prueba entonces pero también quiero publicar la prueba para que ustedes se rían un rato no sé cómo lo voy a hacer si lo hago dentro de una dentro de un dentro de un tres sesenta y cinco o si lo hago no sé en un en un en un vídeo aparte pero pero si lo voy a hacer entonces pues me siento contento de haber encontrado este material espero que ustedes lo disfruten cuando lo publique y pues ya nos veremos el domingo cuando publique el capítulo 18 del curso de linux eso es todo por hoy yo soy el foc desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao